hola hola amigos bienvenidos al canal que bueno tenerlos por aquí hoy te traigo tres manualidades súper fáciles que podemos hacer para vender o para regalar y para la idea número uno vamos a estar trabajando con esta caja la tela de tu preferencia yo voy a estar usando esta que es rosadita con estas flores muy muy bonitas y vamos a estar pegando lo justo en la mitad con nuestro silicón caliente cuando hayamos pegado ya la parte final vamos a doblar de esta forma para que se vea o tenga una mejor presentación la forma en cómo borramos nuestra caja ponemos silicón pegamos de esta forma y antes de meter la tela vamos a abrir dos hoyitos me voy a ayudar con mi cúter pero también puedes usarte con cualquier cosa puntiaguda estos dos hoyitos lo voy a estar haciendo en ambos lados ahora vamos a meter nuestra tela y luego por encima donde abrimos los hoyitos vamos a abrirlo justo en nuestra tela bien vamos a meterlo vamos a estirarlo lo más que podamos y ahora vamos a tomar la medida del en la parte de abajo de nuestra caja y vamos a forrar el cartón con la misma tela voy a cortar las orillas esto me va a ayudar a que lo pueda forrar mucho más fácil asegúrate de estirar bien estas orillas para que así quede estirada la tela luego vas a colocar bastante silicón caliente y vas a pegarlo dentro de tu caja para la parte de abajo voy a estar colocando esta tela de yute y solamente lo voy a colocar en la parte de abajo para ahorrarme soga o el hilo de yute que voy a estar usando hacemos unos cortes en las esquinas para ayudarme a que pueda pegarlo muy bien esto es opcional si ustedes quieren pueden continuar con la soga que vamos a estar usando para forrarlo pero yo lo voy a hacer para ahorrarme la cabulla o la soga una vez que ya lo hemos forrado vamos a usarlo esta es la cabulla o la soga que estaremos usando vamos a poner bastante silicón caliente y vas a ir haciendo presión para que pueda pegar y la idea es cubrir toda la mitad de nuestra caja con esta cabulla nuestra soga la verdad es que queda muy bonito me encanta la combinación de estos dos colores ya ustedes me dirán en los comentarios si les gusta la verdad es que trabajar con tela de yute y con hilo de yute con soga mecate todo este tipo de hilo ayuda muchísimo a las manualidades les da un toque espectacular díganme ustedes en los comentarios si están totalmente de acuerdo conmigo por eso es que lo uso bastante además que es muy económico aquí bien ya hemos terminado de forrarla miren qué bonita se ve y vamos a usar dos pedacitos de alambre y piedritas de madera yo tengo rojas y estas de color beige voy a estar usando estas y voy a colocar en las dos la misma cantidad aquí están y lo vamos a estar metiendo en los hoyitos que abrimos aquí voy a meter meter perdón otra bolita más pequeña y simplemente lo voy a enrollar para que no se vaya a salir chicas la verdad chicas y mis chicos la verdad es que yo quedé encantada con esta manualidad es muy práctica muy bonita puedes hacer varias de estas cajas combinarlas y tener un organizador precioso en tu baño en tu cocina en tu dormitorio bueno ya ustedes me dirán en los comentarios cómo usarías este mini organizador esta caja está preciosa la verdad es que quedé muy satisfecha con el resultado final y como toque le voy a colocar una pequeña flor de madera que es de la tienda del dólar y lo voy a estar pegando con silicón caliente miren qué belleza la verdad es que me encantó yo puse simplemente un papel higiénico pero puedes colocar pañales puedes colocar toallas femeninas toallitas para secarte las manos para decorar tu baño la verdad es que es una idea muy práctica muy sencilla y como les dije la puedes hacer para vender o para regalar pero la idea de vender me encanta porque así ustedes se ganan un dinerito extra te gusta esta idea ve dejando ese dedito arriba de suscribiéndote al canal que es totalmente gratis y recuerda comparte este vídeo con una o dos personas que me ayudarías muchísimo bien nos vamos a la manualidad número 2 para esta idea vamos a estar usando esta tela y vamos a marcar el tamaño de esta cinta la forma circular luego lo vamos a recortar de estos círculos voy a estar usando exactamente 5 luego vamos a doblarlo de esta forma y con un hilo y una aguja vamos a empezar a coser solamente nuestro borde dejando un pequeño orificio que es donde vamos a estar metiendo el relleno una vez que hayas metido el relleno simplemente coces y nos tiene que quedar así esto lo vamos a hacer exactamente con 5 pétalos metemos y cosemos en el pétalo número 5 lo vas a unir con el otro y vamos a coser para así poder cerrar nuestra flor vamos a dejar a un lado y vamos a necesitar otro el círculo de otro color una tapita o también puedes usar algo que sea plano y te dé la forma más grande que los otros pétalos vamos a coserlo en las orillas y luego vamos a meter nuestra nuestro relleno y la tapa luego vamos a hablar de esta forma y vamos a coser esto nos va a ayudar para que quede un poquito plano la parte del centro de la flor cortamos y esto lo vamos a pegar aquí ya tenemos nuestra flor ahora vamos a trabajar con nuestro envase de vidrio y vamos a forrar solamente la tapa con nuestro hilo de yute si no quieres forrar la tapa no lo hagas puedes colocarle también pintarla o puedes colocarle otro tipo de decoración recuerden que yo les doy la idea y ustedes lo decoran a su manera en esta ocasión yo solamente voy a forrar toda mi tapa con este hilo de yute en la parte de abajo del frasco no la voy a estar decorando porque la verdad toda la decoración la voy a centrar en mi tapa finalmente voy a colocar bastante silicón y simplemente enrollo al final y corto ya tenemos nuestra tapa y ahora sí vamos a pegar nuestra flor esto te sirve como un organizador para meter los hilos y colocar las agujas encima de la flor pero yo lo voy a usar para guardar mis algodones porque necesito algo realmente grande donde meterlo y creo que este frasco es precisamente lo que necesito miren cómo se ve es una idea muy práctica muy sencilla puedes hacer de esto varios y colocar en uno algodones en otro hisopos también puedes colocar esas toallitas para limpiarte la cara bueno puedes colocar muchas cosas ustedes díganme en los comentarios cómo usaría esta segunda idea y no te me vayas porque nos queda una manualidad más para la última idea vamos a estar reciclando un frasco de vidrio lo vamos a limpiar muy bien y vamos a estar usando nuestro hilo de yute solamente en cierta parte vamos a estar forrando estoy colocando mi silicón frío para ayudarme y simplemente empiezo a enrollar como les dije no le voy a cubrir todo creo que voy a llegar hasta aquí vamos a pegar con nuestro silicón caliente para que se queme más rápido y cortamos luego voy a usar esta manga de camisa es una tela que ya viene así yo lo compré ese era un rollito por 98 centavos que lo agarré en oferta y bueno llegó la hora de usarlo vamos a colocar bastante silicón y vamos a pegarlo cortamos lo que nos sobra y la verdad es que esta idea me gustó estoy improvisando pero me encantó el resultado para la tapa vamos a hacer lo mismo que hicimos con la manualidad anterior voy a estar colocando o forrando con este hilo de yute vamos a hacer vamos a recortar y ahora voy a usar esta bolita de madera y este ganchito que lo voy a estar metiendo dentro de mi bolita para tapar este hoyito es opcional y luego lo vamos a pegar encima de nuestra tapa miren este es el adorno final yo creo que lo voy a dejar así es suficiente para mi frasco puedes quitarle estas letras con acetona muy fácil de quitárselo del vidrio y aquí puedes usarlo para meter café para meter algodones también simplemente para llenarlo de dulces y regalárselo a alguien cualquier tipo de cosas que quieras meter es muy fácil de usar bueno mis amigos esto ha sido todo yo espero que hayan disfrutado mucho de estas manualidades que les traje el día de hoy si te gustó ve dejando ese dedito arriba suscríbete al canal activa esa campanita para que no te pierdas ninguno de mis tutoriales y recuerda comparte este vídeo con una dos o tres personas me ayudarías muchísimo si lo hace los quiero muchísimo que dios me los bendiga y nos vemos en un próximo vídeo chao chao chao